Hola que tal todos un gran saludo por aquí les habla Jorge Fajardo en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo acerca de un ejercicio que estoy practicando y perfeccionando y quería que también se lo aprendieran conmigo así que nada bienvenidos bueno para este ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar dos modos de la escala mayor va a ser el modo jónico o el modo mayor va a ser de esta forma básicamente lo que vamos a hacer es tocar la escala de do mayor tres notas por cuerda nuevamente do re mi fa son la luego viene si do re luego viene mi fa sol la si do y luego re mi fa esa es la primera forma que vamos a utilizar y la segunda es bastante parecido es de igual forma la escala de do mayor pero vamos a empezar desde la nota si es decir si lo creen si lo creen es simplemente tocar la escala de do mayor a partir de si si no estás en conocimiento de estas escalas voy a estar explicando en un futuro vídeo entonces va a ser de esta forma vamos a tocar desde la nota si vamos a tocar si do re y luego mi fa sol siguiente sería la si do luego sería re mi fa siguiente sería sol así siguiente sería do re mi es decir ya tenemos dos escalas y la siguiente escala sería a la escala lo creen a partir de sí ya teniendo dominadas estas dos escalas vamos a construir nuestro link partiendo de esas dos el siguiente link consta de cuatro frases que básicamente son iguales cuando digo iguales es que los intervalos entre sus notas van a disponerse de igual manera van a ser cuatro diferentes y se lo voy a mostrar el primero va a ser de esta forma nuevamente un poco más lento el siguiente va a comenzar desde la nota mi sería de esta forma ese es el número dos vamos a hacerlo de nuevo el número tres hacemos un slide hacia arriba nuevamente más lento ahora hacemos un slide hacia abajo para entrar a la cuarta frase ok y por último vamos a terminar con esta forma muestro todo el ejercicio completo lentamente y 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 bueno espero que les haya gustado el vídeo ha sido un poquito diferente de hecho no estoy utilizando nada de mis equipos ese amplificadorcito allí nada más como pueden ver algo salió mal cuando estaba tratando de cortar el bigote un poquito así que me quité todo eso pero bueno espero que hayan disfrutado este vídeo lo hice un poco improvisado aquí simplemente coloque la cámara en el teléfono y a grabar porque estaba practicando ese ejercicio y quería mostrárselo dejen ahí en los comentarios si quieren que siga subiendo vídeos de esta manera recuerden que vamos a comenzar las clases el jueves con el favor de Dios van a ser clases en vivo estoy un poquito nervioso porque oye tanta gente mirando a uno ahí en vivo dar una clase no vaya a ser que me equivoque de algo raro pero bueno de verdad estoy emocionado y debido a que alcanzamos los 20 mil suscriptores cada uno de ustedes se lo merecen entonces bueno muchas gracias recuerden por favor suscribirse a mi canal darle pulgar arriba a este vídeo compartirlo dejar allí sus comentarios dentro de la caja de comentarios y activar la campanilla por favor la campanilla de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo estemos allí en contacto y puedas estar al tanto de todo lo que estoy posteando en mi canal así que hasta luego bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!